Venezolanos, queridos hermanos, les hablamos de parte del Estado. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. No pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista. Ahora, somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas. Este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad de Estado. Es en contra de la impunidad impuesta por este gobierno. Es en contra de la tiranía. Es en contra de la muerte de los jóvenes que luchan por su derecho legítimo. Es en contra del hambre. Es en contra de la falta de salud. Es en contra del fanatismo. Esta lucha es por la vida. Esta lucha es por la esperanza que construimos.